Y otra vez Sebas Estará pa' acá más bonas ¡Eso! Caminando en la calle yo te conocí Me regreso a la casa voy pensando en ti Yo quería estar con ella pero no es fácil Te escribo esa carta que dice así Estaremos juntos, juntos, viviremos juntos, juntos Estaremos juntos, juntos por toda la vida Estaremos juntos, juntos, viviremos juntos, juntos Estaremos juntos, juntos por toda la vida Caminando en la calle yo te conocí Me regreso a la casa voy pensando en ti Yo quería estar con ella pero no es fácil Te escribo esa carta que dice así Estaremos juntos, juntos, viviremos juntos, juntos Pasaremos juntos, juntos por toda la vida Estaremos juntos, juntos, viviremos juntos, juntos Pasaremos juntos, juntos, por toda la vida Estaremos juntos, juntos, viviremos juntos, juntos Pasaremos juntos, juntos, por toda la vida Estaremos juntos, juntos, viviremos juntos, juntos Pasaremos juntos, juntos, por toda la vida Con mucho sentimiento para ti Óyelo, oye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!